¿Qué tal? Muy buen día, les saludo a José Sánchez Perales. Como todos los días le tengo un comentario de negocios en su espacio a Business Life. En esta ocasión me gustaría hablar sobre la salida del contenido de The Walt Disney Company de Netflix. ¿A qué obedece esta decisión y por qué están tomando esta decisión de negocios? Bueno, primero que nada hay que decir que esto va a ocurrir a partir de 2019, que es cuando Disney estará lanzando su servicio de streaming, es decir, uno muy similar a lo que conocemos como Netflix, una OTT, y será a partir de este momento cuando le dejen de vender contenido a Netflix. Esto también es importante precisar que no va a aplicar para Latinoamérica porque así lo dio a conocer Netflix a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, aquí también es muy importante comentar que estas decisiones ya las han venido ejecutando porque a partir de 2018 su canal ESPN va a hacer lo mismo, un servicio de streaming, un servicio donde habrá que suscribirse y van a emitir 10.000 partidos en vivo en esta plataforma. Así lo han dado a conocer. Serán principalmente de béisbol y de fútbol y algunos otros deportes. ¿Por qué están haciendo esto con ESPN? ESPN se ha venido convirtiendo en un lastre para The Walt Disney Company. Esto por sus malos resultados, porque no han logrado comercializar suficientes anuncios. También no han logrado tener un buen nivel de audiencia y esto ha costado que se despida hasta el 10% de su plantilla laboral. Y también otro razonamiento que nos hace pensar esto es que, por ejemplo, ellos son dueños de Pixar, son dueños también de Lucasfilm, esta creadora de Star Wars, esta serie de películas que a mucha gente le gusta mucho, y de Marvel, y por ejemplo, en el último Comic Con, pues decían simplemente no ir. ¿Y por qué no fueron? Bueno, porque ellos dijeron, mejor nosotros hacemos nuestro evento. Esto nos hace pensar que a la firma de Mickey Mouse no le gusta mucho compartir sus utilidades y sus ventas con terceros. Pero para esto, bueno, vienen ejecutando una fuerte inversión. De hecho, ellos ya tenían el 33% de una compañía que se llama Bantec, esta plataforma donde van a montar tanto el canal de ESPN y posteriormente el de Disney, y lo incrementaron esta participación a un 77, 75%, y para esto invirtieron 1,600 millones de dólares, de acuerdo con Bob Iger, así lo dio a conocer el CEO de The Walt Disney Company, en su última presentación de sus resultados trimestrales. Y a mí no me llama nada la atención, no me sorprende que un día antes yo le estaba también reportando a través de las redes sociales que Netflix estaba haciendo su primera adquisición de la historia. Para ser específicos, compraron a Miller World, esta firma editorial que fundó el británico Mark Miller, y bueno, ahí no se reveló el monto, es una firma de cómics, y quizá, bueno, Netflix ya, evidentemente ellos ya lo sabían antes de que Disney reportara, pero ellos ya se venían adelantando a esto, si bien no podemos comparar a esta firma con Star Wars o con Marvel, pero al parecer Netflix también ya está tomando cartas en el asunto. Hasta aquí mi comentario, no me voy sin antes dejarle mis redes sociales que son arroba Sánchez Perales, y en Facebook me pueden encontrar con mi nombre. Si le gustó esta información, suscríbase a este canal de YouTube, y o dale máxima difusión a este video. Que tenga una excelente jornada, nos vemos mañana.